Desde el punto de vista de los clientes, las empresas u organizaciones existen para proporcionarles un producto, un servicio o un bien, tangible o intangible, ya que ellos necesitan productos con características que satisfagan sus necesidades. Estos productos son resultado de un proceso interno de la empresa u organización, el cual es un conjunto de actividades entrelazadas que reciben insumos o entradas y que son transformadas en salidas o productos o servicios. Un proceso está conformado por subprocesos, tal como lo hemos visto a lo largo de este curso. También está constituido por actividades, tareas y procedimientos, mientras que los insumos incluyen materiales, equipos o productos de otros procesos. Como ya hemos visto en las lecciones anteriores, las salidas pueden ser nuevos productos o insumos modificados que ingresan como entradas, que a su vez serán insumos para la entrada de otros procesos de la empresa u organización. Las variables de salida, es decir, características de calidad o variables de respuesta, las Y, son las variables en las que se muestran los resultados obtenidos en el proceso al ser ejecutados o invocados. A través de los valores que toman estas variables, se evalúa la eficacia del proceso desarrollado en la empresa u organización. Para esto, al analizar las variables, se está analizando la información de los procesos. Una exigencia de los clientes es que los productos o servicios sean de calidad. Con respecto a esta exigencia, existen varias definiciones. Aquí algunas de ellas. Calidad es que un producto sea adecuado para su uso. Así, la calidad consiste en la ausencia de deficiencias en aquellas características que satisfacen al cliente. Jurán 1990. La productividad se entiende como la relación entre lo que se ha producido y los medios usados para este fin. Siendo así, se mide mediante el cociente. Resultados logrados entre los recursos usados. Los resultados logrados pueden medirse en unidades producidas, productos vendidos, clientes atendidos o en rentabilidad. Mientras que los recursos usados se cuantifica por medio del número de empleados, tiempo total usado, horas de uso en maquinaria, entre otros elementos a medir. Mejorar la productividad es optimizar el uso de los recursos y maximizar los resultados. Partiendo de este concepto, podemos mencionar que la productividad suele dividirse en dos componentes, eficiencia y eficacia.